porque en estos momentos nos vamos a ir en vivo y en directo vía Skype hasta las afueras de Palacio Nacional en donde se encuentra nuestro corresponsal Rafa Herrera, bien acompañado y como lo decía Rafa y lo sostengo que bueno que cada vez son más los medios independientes que tienen acceso a la mañanera que son los youtubers o los youtuberos o los blogueros o los tuiteros como le quieran llamar o como le quieran poner, no importa de qué medio independiente vengan, de qué plataforma pero que también puedan expresarse y hoy, hoy nos queda claro que nuestra aportación desde los medios alternativos marca agenda como lo decimos nosotros mi querido Rafa Así es Vicente, muy buenos días, muy buenos días Ceci, todo el equipo de Sin Censura, muy buenos días a toda la gente linda y aquí me acompaña el 2.0 Así es Vicente, un fuerte saludo hasta allá, hasta Chicago, hasta la bella Airosa de Estados Unidos a toda la gente linda de allá de esta tierra, a todos los migrantes hermanos Dime la verdad, ¿cómo te trata el buen Rafa? Pues es medio gente, no, no es cierto, es muy buena onda, muy bien, muchas gracias Vicente la verdad es que el recibimiento de la gente ha sido pues muy bonito, muy halagador y pues bueno, con el nerviosismo de estar en la conferencia matutina, ¿no? Oye, mi querido Rafa, ¿y cómo le fue con las miradas matadoras y con la mala onda? ¿Ya se está mejorando esto de la aceptación de los otros medios a los independientes, a los alternativos, a los youtubers? Como tal sigue igual Vicente, obviamente ya están un poquito más tranquilas las aguas creo que aquí en este caso, pues el 2.0 no ha sido tan polémico en el aspecto de los reporteros por eso no lo han, este, increpado o algo por el estilo pero la verdad, digo, la guerra allá dentro del Palacio Nacional seguirá hasta que se acaben las mañaneras y vengan otras, ¿no? Así es, y bueno, qué oportunidad de hacerle la pregunta que marca la agenda para Cocinando la Noticia, para Campechaneando y para los medios independientes ¿De dónde surge esta idea? ¿También de lo que hemos nosotros leído en redes sociales, campeón? Así es, así es Vicente, mira, Cocinando la Noticia pues es la página que tienes tu servilleta más de 140 mil seguidores y afortunadamente esta página tiene una audiencia mayoritariamente de personas entre 30 a 60 años entonces esa era una de las inquietudes de la gente dice, oye, qué padre que estén apoyando a los jóvenes qué padre de la beca, qué padre toda esta situación pero ¿y nosotros? O sea, somos gente capacitada gente que tiene pues la fuerza, que podemos trabajar y dar muy buenos resultados y nada más no vemos claro, como bien señalas incluso con fundamento para que luego no hable la prensa FIFI de que somos improvisados, con fundamento, con estudios de la CONAPRED con los estudios del INEGI, cómo está la marginación y la discriminación laboral para personas de 35 a 60 años sobre todo el caso de las mujeres que es muy importante ya los 35 no las contratan por si hay una disparidad en cuestiones de sueldo imagínate ahora también por cuestiones de edad entonces para mí creo que era un tema muy importante digo, todos vamos para allá 30, 40, 50 años esperemos así que pues precisamente es un tema sensible y que pues afecta a gran parte de la población mexicana Oigan, y hay que darle seguimiento a este compromiso que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador que no se quede en el discurso todo parece indicar que generará las campañas y los programas necesarios para que se tome en cuenta a las personas que traigan a la mesa experiencia porque él es una de esas personas pues ya por decirlo de alguna manera veterana o sea no necesariamente está entre esos 40 de 40 a 60 años, no está en ese sector pero reconoce que a nivel mundial cada vez más se le apuesta a la experiencia y eso me pareció muy interesante que el presidente coloque a México en el panorama mundial en este tema Así es Vicente, es muy importante que se cambie ese paradigma es importantísimo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dé un giro a esta dinámica que tienen las empresas de solamente contratar de 21 a 35 años porque hay millones de mexicanos lo platicábamos anteriormente hay millones de mexicanos y mexicanas que desgraciadamente tienen 45, 48, 50 años y ya no les dan la misma oportunidad de empleo a pesar de su profesionalismo y experiencia entonces sí es muy importante darle seguimiento aquí con mi buen 2.0 para darle seguimiento a este tipo de preguntas para que haya un compromiso un plan de acción de parte del gobierno pero también fundamental para que le cambie la mentalidad a las empresas va a ser muy importante que el presidente tenga, no sé, alguna reunión con los grandes empresarios que cambie este paradigma Oigan, y qué importante 2.0 que pones el tema sobre la mesa porque el presidente había anunciado con bombos y platillos los programas para los adultos mayores los programas para los más jóvenes los programas estos de tutorías o de pasantías pero no había hablado de este segmento todavía productivo pero que estaba tallando para entrar nuevamente al mercado laboral Así es Vicente de hecho, creo que sin querer queriendo lo comprometí porque él lo dijo me comprometo a crear un programa tenemos que comprometernos a crear este programa porque es un sector de la población que te puedo decir es olvidado porque es el promedio pero platicaba hace rato con mi novio y me decía oye, pero es que todos vamos para allá y desgraciadamente México se está convirtiendo en un país viejo porque por la situación económica las familias tienen un hijo si acaso porque ahorita ya hay estas nuevas familias que consideran al perro como una parte de la familia y no tienen hijos entonces estamos destinados a volvernos viejos si no cambiamos esta mentalidad Una pregunta tú que vienes de otras partes de la República Mexicana no sé si quieras comentar de dónde pero yo mencionaba el caso de la Ciudad de México ¿es igual o peor la situación en otros estados? ¿En qué aspecto? En esto de verlo de palparlo esta discriminación para las personas mayores de 35 años de edad a las que se les hace el fuchi se les hace el feo en el mercado laboral No, yo te puedo decir que es peor Vicente porque por ejemplo de donde yo vengo es un lugar como lo han señalado muchas veces netamente priista netamente político y si eres parte de este selecto grupo de ellos tienes trabajo si no, no lo tienes no hay iniciativa privada no hay trabajo y precisamente esto sucede en todos estos lugares donde preponder a la política hay mucha corrupción hay mucho nepotismo el hijo del papi del sobrino sabes que va a tener un cargo mientras tú si a duras penas te toca ser este cajero de Oxxo bien te va Oigan y para cerrar este segmento dame tu opinión Rafa 2.0 en medio de esta polémica por los fifís y no fifís ya ves que muchos que opinan en los medios de comunicación no todos son periodistas hablan de un Andrés Manuel López Obrador autoritario que va contra la libertad de expresión ya vimos a Pedro Ferriz estar en la mañanera que le den la palabra ahora te dan la palabra a ti mi querido 2.0 yo pregunto hay alguien al que se le pueda creer que López Obrador no está a favor de la libertad de expresión hay alguien que pueda decir en este país con bases que López Obrador es un autoritario que no permite a las diferentes corrientes del pensamiento a los diferentes medios que se expresen es básicamente Vicente esos que dicen que López Obrador es un autoritario y viola la libertad de expresión son los que en este momento está violando realmente su chayote los que realmente quieren seguir mamando del erario y seguir con esa dinámica de que el gobierno me dé el dinero para tener millones y millones de dólares o de pesos y seguir mamando del erario esa es la realidad Vicente los que digan que López Obrador está violando la libertad de expresión son porque les ha pegado en sus intereses o no sé tú cómo lo veas 2.0 estoy totalmente de acuerdo contigo te digo yo vengo de Chayotilandia o sea mi ciudad sí es 100% chayotera tiene así como que espinas por todos lados pero honestamente honestamente hoy lo que pasó aquí al darme la palabra yo he sido crítico por ejemplo con la situación de las caravanas con la situación del horario de verano y sin embargo me da la palabra con todo el respeto que se merece y de igual manera lo tratamos yo creo que cuando se trata con respeto la figura que sea desde el presidente hasta el bolero las cosas salen mejor así es así es y nada más para cerrar y ponerle nombre y apellido hablando de disculpas deberían de disculparse los Fernando Belausarán los Javier Lozano los Aguilar Camín los Pascal Beltrán del Río incluso los Krause porque en su momento dijeron hay una campaña desde el Estado para hacernos caer todo el peso y esto va en contra de la libertad de expresión pues habría que darse la vuelta y madrugar a la mañanera y confirmar que no hay tal cosa mi querido 2.0 así es Vicente y bueno pues como dices que es lo último yo os invito a que sigan el canal de su servilleta el canal del 2.0 cocinando la noticia y ahí pues van a encontrar diferentes secciones para que se la pasen muy bien eso eso y así como crecemos nosotros debemos de crecer todos y nuestro respaldo nuestra admiración nuestra solidaridad podemos no estar de acuerdo en algunas opiniones pero siempre apoyando a que se abran más espacios independientes libres de Chayote mi querido 2.0 te mando un abrazo y aquí estamos a la orden igualmente Vicente a ver que día coincidimos aquí en la Ciudad de México ya les dije yo les invito las carnitas un abrazo mi querido 2.0 y mi querido Rafa